Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído Hermanos, es una gran bendición estar en la casa de Dios Más o menos en estos tiempos que está peligroso hermanos ¿Verdad? Y nosotros hermanos, porque Dios quiere hijos, quiere hijas Él no quiere nietos, no quiere entrenados, quiere hijos ¿Verdad? En el libro de Juan dice que somos hijos y hijas de Dios Esos son ustedes y esos soy yo y somos nosotros ¿Verdad? Para Él sea toda honra y gloria mis hermanos Así que fue un viaje a Patzingán, Michoacán, a Uruapan, a los Reyes, a Buenavista A muchos lugares que me llevaron Bendecidos mis hermanos Nada de qué temer Y los federales ahí también con grandes armas ¿Verdad? Pero ellos andan cuidando al pueblo Y andan viendo el que anda haciendo el mal Pues lo van a atrapar ¿Verdad? Pero ustedes y yo somos hijos de Dios Adelante mis hermanos Quien tenga la oportunidad Hay que ir allá Mis hermanos Ustedes saben cuando vengo yo aquí Vengo a dar duro con la Biblia mis hermanos Para que el diablo se enoje Para que el diablo salga corriendo Yo sé que él no tiene arte ni parte de este lugar Porque cuando uno entra a las puertas Ya se siente la unción del Todopoderoso Se siente la unción de Dios que está aquí Aleluya Las personas no han llegando a la oración hermanos Aquí en el donde está administrando El Espíritu Santo anda tocando y tocando y tocando hermanos Todo el que se deja tocar también Pero el que se hace a un lado hermanos También Dios se hace a un lado ¿Verdad? Pero el que se le mete más Dios lo agarra Dios lo acobija Y ese es el bendecido de Dios Para él sea toda honra y toda gloria Abran su Biblia en el libro de Juan En el libro de San Juan Gloria a Dios Luego hermanos Cuando terminemos vamos a orar Por sanidad Vamos a orar hermanos Por sanidad En este lugar Peticiones hermanos que quieren que se les cumplan En el 2015 Pónganse en las manos a Jesucristo Que él lo hará ¿Verdad? Y yo me siento contento Me siento privilegiado De hacer el último domingo A el 2014 Aquí con ustedes en Maranata Mis hermanos Gloria a Dios En el libro de San Juan Capítulo 1 En el libro de San Juan Capítulo 1 Mis hermanos Versículo 2 Gloria a Dios Dice el versículo 2 Este era el principio con Dios Y todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que fue sido Hecho fue hecho Gloria a Dios Pueden sentarse Gloria a Dios hermanos Sabemos todo verdad Que desde el principio Dios dejó todo bien acomodado Fue hecho por él Y lo que está hecho es por él ¿Verdad? Pero hoy en día La gente hermanos Tiene el mundo patas arriba Pero por eso estamos nosotros Para acomodarlo El Espíritu Santo Está aquí Aunque no lo vean Pero espiritualmente hermanos Lo estamos sintiendo Y el Espíritu Santo Es Cristo mismo Es Dios mismo Él habita hermanos En la casa de Él Y Él está aquí Mis hermanos Él habita entre nosotros Y vivimos su gloria en gloria Como el unigénito del Padre Lleno de toda gracia Dice la palabra Así es que Dios Encuentra gracia en ti Él encuentra gracia en mí Él encuentra gracia en nosotros hermanos Aunque tú Aunque tú digas Ah Yo no me acepté a Cristo Porque Tengo Estos problemas y todo Pero creo lo que de allí Vas a empezar a florecer De allí vas a empezar a crecer Es cuando Dios Va a tomar las cosas Las cuentas Dios va a tomar La rienda de tu vida Ya no vas a ser tú Ya no vas a vivir tú No vas Cristo vive en ti Las cosas viejas Van a pasar Van a pasar Como la neblina Y tú te vas a quedar Sirviéndole al Señor Y las cosas Que tú piensas Que van mal Si le crees a Dios De verdad De verdad le crees a Dios Se van a componer A como yo Le creía a Dios Y con mis cosas Mis problemas Se me compusieron Pero si yo no le hubiera creído a Dios Hubiera seguido lo mismo Donde estuviera Héctor Esquivel A lo mejor en la cárcel En el cementerio Verdad Porque anduve por una calle De la amargura Yo hermanos Ya tenía el agua hasta aquí Que ya no aguantaba Y ninguna iglesia Que visité hermanos Me daba el contentamiento Esto me daba la paz La tranquilidad Que Dios tenía para mí Pero Dios te da rienda suelta A ver que tan A ver a donde tú llegas A ver que Si aguanta los problemas Pero si sobre Aguanta los problemas Dios no te da más Lo que tú no puedas aguantar Todo está en hablar En comunicarte Con las personas Verdad Para orar por ti Y Dios te va a sacar De cualquier problema Para él no es nada hermanos Gloria a Dios Para él sea la honra Y la gloria Porque nosotros Dice Gloria a Dios Nosotros vivimos Y su gloria en gloria De lo unigénito Y estamos llenos de gracia Y de verdad Y siempre hay que hablar La verdad Porque sabemos Que la verdad Los va a hacer libres La verdad Es lo que los hace libres Verdad Porque la mentira Es del diablo Y la verdad Es de Dios Y tú eres un hijo de Dios Tú eres una luz de Dios No tienes que mentir Por la verdad Murió Jesucristo Y por la verdad Vamos a morir nosotros Diciéndole a la gente Que Dios ya viene pronto Que Dios está a la puerta Arrepiéntate De tus pecados Y Dios te va a perdonar Porque en el día Cuando él venga Van a querer muchos Irse con nosotros Verdad Pero va a ser demasiado tarde A su lugar A donde les conviene A donde van a estar Porque ustedes saben Y yo lo sé hermanos Que dos caminos hay Verdad Infierno Y gloria Porque hay un Dios Y hay un diablo también Nadie aquel Que le haga caso al diablo Al infierno va a agarrar Sufriendo en este mundo Y a sufrir más allá Verdad Así que nosotros hermanos Estamos En el lugar Perfecto En el correcto lugar Que Dios ha dejado Para sus hijos Porque si mañana Morimos Como dijo el apóstol Pablo El vivir es Cristo Y la morir es ganancia Vamos a estar En un lugar mejor En una casa mejor No hecha de manos Hecha de Jesucristo Verdad hermanos El 15 dice Juan dio testimonio De él Y clamó diciendo Este Este es De quien yo decía El que viene Después de mí Es antes de mí Porque era el primero Que yo Es el que yo Le estoy anunciando Ahora El que viene El que va a venir Usted ya lo conocen Verdad Que es Jesucristo Él es Él es el primero Y el último Y el fin Es el que El que está allá Y el Espíritu Santo Dejo aquí Porque nadie Ha visto a Dios Verdad Porque no aguantaríamos La presencia de él Por eso Lo da probaditas Nomás Lo da toquecitos Nomás Imagínate Con un toquecito El Espíritu Santo Siente un hermoso Gloria a Dios Así es hermanos De que estamos Es al Dios Que yo le estoy Anunciando Oh gloria a Dios Delen para adelante En el libro De los hechos Gloria a Dios Hechos capítulo Diecisiete Verso Veintitrés Como tema Le puse Luz A lo no conocido Luz A lo no conocido Yo sé que ahora Acá hay todos Donde casa Verdad Pero si hay alguien Por ahí Que ahora va a conocer La luz A lo no conocido Que a lo mejor Te hablaban de Dios Pero hoy lo vas a conocer Más a fondo Quien es Jesucristo Quien es tu padre Quien es tu Dios El que dio Y el que te tiene En este lugar Dice el veintitrés Porque pasando Y mirando Vuestro santuario Allí también Un altar En el cual Estaba Esta inscripción Al Dios No conocido Es al Dios Que yo ahora Te vengo a presentar Al Espíritu Santo Que tú ya conoces Que yo ya conozco Verdad Pero si hay alguien Que por primera O segunda vez Viene Que conozca ahora Lo no conocido Que es Cristo Jesús Que espiritualmente Hablando Lo sentimos Cuando oramos Le pedimos a Él Él los ayuda Él los saca De lo más De lo más Que uno puede estar Profundo De lo hondo Que uno de problemas Que uno tenga Dios te ayuda Si le aclamas En espíritu Y en verdad Y si crees Que Él murió Por ti Que Él dio la vida Por mí Por misericordia Hermanos Verdad Porque a Él Nada le hubiera costado Al Dios Nada le hubiera costado Bajar de esa cruz Y dejarlos a nosotros Descarriados Pero dijo ¿Qué dijo? Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Verdad Y nosotros sabemos Como hermanos Como cristianos Y hijos de Él Sabemos Cuanto Él Pereció por nosotros Cuanto Él sufrió Por nosotros ¿Verdad? Imagínense Estar Él En esa cruz Azotándolo Desangrentado Pero eso era Con un propósito Porque Él sabía Que esa sangre Que estaba invirtiendo No era por gusto No era en balde Esa sangre Tú ibas a ser redimido Tú ibas a ser salvo Por eso Los problemas Que tú tienes Si le crees En la sangre De Jesucristo Esos problemas Van a pasar por alto Y se te va a solucionar Tu problema Créelo hermano No importa Que problemas sean Pero Dios Yo andaba en problemas Antes Pero le creía a Dios Mírenme ahora Ando tranquilo Gracias a Dios Hablando las promesas De Dios Dios me acomodó Las cosas Ya mi esposa La conocen ¿Verdad? Dios me la acomodó Cuando uno le crea A Dios No hay problema El diablo quiere Meterte en problemas El diablo siempre anda buscando Un pretexto Para que tú te desanimes Pero él le dijo No te preocupes Tú le dices a uno Y tú a otro Y tú a otro De eso somos nosotros De los apóstoles De los doce apóstoles Que empezaron A predicar el evangelio Somos nosotros ¿Verdad? Y estamos en un tiempo Hermano De que Ya el evangelio Se está predicando Casi Casi En todo el mundo Porque el mundo Es chiquito Y el cielo Es grandísimo ¿Verdad? Hay espacio Para todos Entonces Dios dice Está dando tiempo Que nosotros Prediquemos el evangelio A todo el mundo Dice Para él Venir en gloria Y en gloria Por sus hijos Hermanos El cuatro dice En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Hermano Cuando tú no conoces Al Señor Andas en tinieblas Cuando tú no conoces Las cosas Las cosas De Dios O alguien Te habla De Dios Y tú te haces De la vida Gorda Tú te haces Nada ¿Verdad? Porque como yo Lo digo Porque como yo Era antes Me hablaban A mí de este libro Me hablaban De la Biblia Me hablaban De Dios Y yo lo ignoraba Pero no sabía Lo que estaba Ignorando Mis hermanos Y muchas personas Andan en tinieblas Ahorita En el mundo Caminando Creen en Dios Dice Creo en Dios Dice Y todo Pero no le han Aceptado No le han conocido Desde el momento Que tú Aceptas a Cristo En tu corazón Tú brillas Hermano Somos diferentes A otros Cuando nosotros Caminamos Vamos hermanos Dejar huella Donde nosotros Paramos Donde el cristiano Se para Deja huella Mis hermanos Porque uno Tiene que huele A evangélico A cristiano Aleluya Porque Dios Huele a Dios Verdad Aunque dice Va que Dios Cuando estás En oración Hermano Y estás orando A veces te llega Un olor agradable A rosas Porque es el olor Del Espíritu Santo Mis hermanos Hay que saberlo Hermanos De cernir Verdad Porque Jesucristo Él era un Él era un olor Agradable A lo mejor Si no se bañaba Mucho tiempo Pero él huele A rosas Hermanos Y nosotros Como hijo De él También tenemos Que hueler A cristianos Hueler A hijo De Dios Verdad Gloria a Dios Para él sea toda Honra y gloria Estas prédicas Para él Mis hermanos Y para todos Ustedes Que le llegue A la mente Y les baje A su corazón Porque del momento Cuando tú naces Tienes una luz Pero tu luz No brilla Está opaca Hermano Por lo dice Yo conozco a Dios Soy hijo de Dios Pero tu luz Está allí Pero en el momento Que tú aceptas A Cristo En tu corazón Pegas un chispazo La luz se te prende Por eso dice Andas en luz Ya no andas en tinieblas ¿Verdad? Porque sabes muy bien Cuando tú conoces Del Señor Deja los vicios Deja las drogas Dejas de andar Bailando Dejas de andar Maldiciente Dejas todo ¿Por qué? Ya conoces la luz Ya no andas en tinieblas Las tinieblas Se apartaron de ti Y tú buscas la luz ¿Verdad? Porque caminas En santidad Llega el domingo Y ya sabes Para donde vas Vas a la iglesia Haces las cosas bien Pero cuando andas Sin Dios En el corazón Andas desordenado A veces te levantas Quieres ir a un lado Y resultas en otro lado ¿Verdad? A lo mejor te va peor Y nosotros no Sabemos discernir Las cosas buenas Y las malas Cuando lo levantamos Ya sabemos A donde vamos Y vamos Y los va bien ¿Quién no daría Hermanos? Nosotros ¿Verdad? Mucha gente Si le creeran a Dios Estuviera en este lugar Lleno Bendecido Pero hay tinieblas Afuera hermanos Gracias a Dios Que ustedes andan en luz Y nosotros andamos en luz Porque somos luz En los hombres Dijo el Señor Cinco dice La luz en las tinieblas Resplandece Nosotros resplandecemos Como hijos de Dios Y las tinieblas No prevalecerán Contra ella Hermanos Que galardón Que Que precioso regalo Los ha dado Dios A nosotros ¿Verdad? Ellos quieren ser Como nosotros hermanos Pero los vicios El diablo no los deja El diablo les anda Ganando la delantera Hermanos Dice el 6 Hubo un hombre Enviado de Dios El cual se llamaba Juan ¿Verdad? Estamos hablando aquí De Juan el Bautista Que unos Era unos meses Mayor que Jesucristo ¿Verdad? Entonces cada uno Nosotros hermanos Tomemos el lugar Y el papel de Juan Hablando Las personas Diciéndoles Que alguien Grande y poderoso Va a venir a esta tierra Por un pueblo Que le alaba Por un pueblo hermanos Que se rinda a él No hay que cansarlos De hablar del evangelio Hermanos El 7 dice Este vino por testimonio Que de ese testimonio De la luz Así es hermanos Que el pastor Evangelistas Profetas Los que andan hermanos Andan en luz Y ellos andan Dándole la luz A las personas Y los que andamos en luz Vencemos las tinieblas Hermanos A fin de que todos Creyeren por él Pero en ese tiempo A lo mejor Tal vez no le creían Porque creían En otros dioses ¿Verdad? Como hoy en día Hay muchas personas Que todavía Creen en otros dioses Pero tú y yo Le creemos Un Dios poderoso El que te salvó El que te rescató De la mala manera De vivir ¿Verdad? Ese es el Dios poderoso Que yo te presento Es el Dios poderoso Que tú conoces hermanos Yo ya lo conozco Por la gracia de Dios Aquella luz Dice verdadera Que alumbra A todo hombre Esa luz verdadera Dice que alumbra A todo hombre Y a toda mujer Y a todo el que tiene El conocimiento de Dios Esa luz te alumbra hermanos Aunque los llamen locos Aunque lo llamen Lo que lo llamen No los importa hermanos Porque están Ofendiendo a Jesucristo No te ofenden a ti A Dios Con papá Dios Se van a ver todo hermanos Dice todo hombre Venía a este mundo El 10 dice En el mundo estaba Y el mundo Por él fue hecho Pero el mundo No le conoció ¿Cómo la ven? Todavía estamos En un tiempo hermanos Que nosotros le ponemos La salvación es gratis La salvación es uno Más de cinco minutos De darle tu corazón A Dios Y tu vida va a cambiar Pero hay gente hermanos Afuera Que ni conoce Dios El Espíritu Santo Lo anda rodeando Manda un evangelista Manda a alguien Un hermano de ustedes Hablarle de Dios Pero a muchos No le gustan No lo conocen todavía ¿Verdad? Porque acuérdense En el tiempo También nosotros No le conocíamos Porque llegó el día Que lo conocimos Y gracias a Dios ¿Verdad? Aquí estamos Por misericordia Ya no estamos Por gracia Mis hermanos Porque Dios Va a venir Por un pueblo Que le alabe En espíritu Y en verdad Gloria a Dios El once dice A lo suyo vino Y lo suyo No le recibieron ¿A cuántas personas Hermanos Si ellos Le recibieran La promesa De Dios Las iglesias Estuvieran llenas Mis hermanos Pero no saben De qué bendición Se están perdiendo Mis hermanos Porque la venida De Jesucristo Ya está cerca La venida De Jesucristo Ya está cerca Mis hermanos Créanlo Queramos o no Queramos Él va a venir Así es que te digo Que sigamos Para adelante Hermanos Marchando Como un buen Soldado ¿Verdad? Porque somos Ejército de Dios Somos soldados De Jesucristo ¿Verdad? Que Dios los encuentre En esta iglesia Que Dios los encuentre Hablando de la Grandeza de Él Que Dios los encuentre Hermanos Hablando a un hermano A un inconverso Hermano Que bendición Es esa ¿Verdad? Que Dios los encuentre Trabajando ¿Verdad? Y si los encuentro Aquí en la iglesia En santidad Hermanos Escuchando palabra La palabra de Dios Creanlo Que vamos con Dios Porque ustedes Hermanos Son honestos Con Jesucristo Hermanos No con ustedes mismos Ni con el pastor Con Jesucristo Mis hermanos Con Dios Para Él sea Toda honra Y toda gloria El 2 dice Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Tú hermano En ese tiempo Tú le creíste A su nombre Por eso le diste Tu corazón A Dios ¿Verdad? Por eso aceptaste A esta Cristo En tu corazón Por eso estás aquí Porque le creíste ¿Verdad? Y te ha ido mejor Aunque hayan luchas Y pruebas hermanos Pero a uno le va mejor Que antes Porque legalmente En este mundo Hermanos Nada Desnudo venimos Y desnudo Vamos a ir también ¿Verdad? Hagamos la casa En el cielo Mis hermanos Aquí va a decir Más adelante Dice que les dio Potestad De ser hechos Hijo de Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Dios ya sabía Mis hermanos Desde cuando Tú estabas En el vientre De tu mamá Él ya sabía Que le ibas a servir Él ya sabía Que ibas a estar En un lugar Sirviéndole Porque no eres Hecho de nadie Más eres Hecho de Dios Porque eres un hijo De Dios ¿Verdad? Gloria a Dios Y aquel verbo Fue hecho carne Como saben En el principio Hay que desmayar Hablando del evangelio Hermanos A todas las personas Que se pongan Por el frente Hermanos Porque sabes Porque sabes Que tú estás Haciendo tu casa En el cielo Esa corona Que tú quieres Todos tenemos Una corona Pero si tú Le hablas A la gente De las personas Te prepara Tu corona Y si alguien Acepta a Cristo Porque tú Lo hiciste Aceptar a Cristo Te le pone Un diamante En tu corona Hermanos Y esa La vas a ver Cuando te llame A tu presencia Porque un día Hermanos Lo vamos a morir Nadie somos eternos ¿Verdad? Gloria a Dios Por eso la casa La estamos preparando Aquí En la tierra El 24 dice El Dios Que hizo el mundo Y todas las cosas Que en él hay Hermanos Está poderoso Esto hermanos El mundo Es grande Para nosotros Humanamente Hablando Y todo Lo hizo Dios Siendo el Señor Del cielo Y de la tierra El que se fue Y el que va A venir por ti Algún día hermanos Ya está pronto A su venida No habitáis En templos Hechos por manos Humanas Oh poderoso Dios Este templo Donde estamos Aquí hermanos Algún día En el pasado Alguien lo hizo ¿Verdad? Pero el templo Verdadero Que Jesucristo Quieres Eres tú Soy yo Eres tú hermanos Es el templo Y morada De Jesucristo Porque lo vamos A morir Y esto se va a quedar Nosotros somos La iglesia Nosotros somos Los santos Nosotros somos Los ángeles Porque nosotros Dice andar En santidad Y aquí te ando Llevando yo Dice el Señor Nosotros somos Los santos hermanos Como yo antes Equivocado estaba Creyendo en unos Santos de yeso En unos santos De madera Porque yo no sabía Porque yo no sabía Cuál era la verdad Y el santo Era yo Aleluya Así hermanos Que tú eres Santa Y santos Somos para Jesucristo Porque podemos Hablar Podemos palpar Podemos caminar Dar aliento Dar palabra Dar consolación A las personas Que lo necesitan Un consejo Y un santo Y un santo No puede hacer Nada Que dicen salmos Maldito Que creen eso Igual a ellos Son Verdad Imagínense Y nosotros somos Hijo de Dios No somos Somos Pasamos de creación A ser hijos De Dios Y muchos Que anden en el mundo Es creación De Dios Nosotros Llamamos a la delantera Hermanos Por ser Hechos A la imagen Y a semejanza De Jesucristo Para él sea Toda honra Y toda gloria Verdad El 25 dice Ni es honrado Por manos De hombre Como si necesitase De algo Pues el que Pues El quien da A todos Vida Y aliento Y todas las cosas Nomás es Jesucristo Es el que puede Dar aliento Y vida A todas las cosas No dice A unas pocas cosas A todas las cosas Se refiere a ustedes A los que andan En el mundo Por eso hermanos Dice que no los Cansemos De hacer el bien Hablar de Jesucristo Hablar de sus Sanidades Que mucha gente Él hizo resucitar A los muertos Y muchos no le creían Pero lo hizo real El 26 dice Y de una sangre Ha hecho Todo el linaje De los hombres Imagínense De una sangre Me imagino De una gotita De sangre Hermanos Los hizo a nosotros Y los equilibró De nuestros pecados A como Nosotros andábamos Viviendo hermanos Dice Que la sangre De Jesucristo Tiene poder Para hacer Y deshacer Todas las cosas Para que Habitasen Sobre la faz De la tierra Y nosotros Andamos en la faz De la tierra Hermanos Andamos caminando En el mundo Pero no somos Del mundo Créalo Somos hijos Herederos Y coherederos De Dios Aunque la gente Dice Ah eres igual Que yo Andas igual Que yo Verdad Pero hermanos Saben que tú Y yo somos hijos De Dios Nosotros ellos Y miramos Con nuestros ojos Carnales Si Pero nosotros Hermanos Ustedes hermanos Tienen algo Esa luz Atrás de sus ojos Hermanos Que miramos En lo espiritual Más allá Del que anda Impío Que anda caminando Aunque tú Dices No lo puedas sentir Verdad Pero tú andas Viendo con ojos Carnales Y ojos espirituales Desde el momento Que tú pasas A ser Hijo de Dios Él te pone Lo espiritual En tu vista En tus ojos Para que tú Veas todo Y veas la diferencia De acá A acá Cómo eras tú Antes Y cómo estás Ahora Dónde estás Parado ahora En el cuadro Del Señor Dónde estabas Parado antes Sirviéndole al diablo Mientras tú Te metas Con el Señor Y le creas Que Él murió Por ti No hay que Regresar atrás Porque si regresas Atrás Pior te va Gloria a Dios Para Él sea Toda honra Y toda gloria Mis hermanos Apláudanle al Señor Porque Él vive Y estamos en un tiempo Hermano De que Él se goza Con esos aplausos Porque dicen Que están alertas Están vivos Mis hijos Dice el Señor Aleluya Y les ha preferido El orden De los tiempos Y los límites De su habitación Leímos el 26 Los límites De habitación Dios hermanos Todo tiene un principio Tiene un fin Y tiene un límite Y esos límites De esa habitación Ya se está llegando El Evangelio Ya se está predicando Hermanos Por todos los medios El Evangelio Se está predicando Por tierra Por mar Por aire Porque también Verdad Estoy predicando Un canal de televisión A Guatemala Lo que no Lo que no se hacía En años atrás Está entrando Hermanos A mucha gente Pero la gente Hermanos Dice Agarra lo bueno Retén lo bueno Y rechaza lo malo Estamos entrando A Guatemala Por la televisión Mis hermanos A todos los rincones Todo lo que tenga Televisión Lo ve allá Porque la iglesia Dice el que tenga Oídos Que escuche Lo que el espíritu Le dice a la iglesia Verdad Que se levanten En espíritu Y en verdad Porque Tenemos tiempo De nacer Y de morir Todo ser viviente Va a morir A los árboles Dice Estamos en los límites Del señor De la habitación El 27 dice Para que busquen A Dios Si en alguna manera Palpándolo Palpando Cuando tú Buscas al señor Hermano Y te metes En ayuno Te metes En oración Dios te visita Dios te palpa Yo he sentido Su presencia Que he sentado Orando hermanos A veces uno Está postrado Con sus ojos Cerrados Y sientes Un olor Un aroma Especial Ese de Jesucristo Es la seña Del Espíritu Santo O a veces Sientes Como que Que alguien Te acaricia Pero no te toca Verdad Sientes unos escalofríos Ese es el Espíritu Santo Que te está tocando Hermano Y métete En esa presencia Porque Dios Es bueno Si alguien Lo experimenta O lo ha experimentado Hermano Como se va a volver A querer A regresar No quieres regresar Atrás Verdad Porque el diablo Es astuto El viene Y te apatea El viene Y te agarra El te hace llorar Verdad A veces lloras Y estás llorando No sabes ni por qué Pero cuando aquí lloras Porque sabes Que estás llorando Porque Jesucristo Te está tocando Y todas esas lágrimas Que estás derramando En este templo Dios te las va a devolver En el cielo Y ya vas a ver Porque la Biblia dice Que hay un cuarto especial Para las puras lágrimas Así es que Todas las lágrimas Que derramas aquí No son por gusto Aquí vas a llorar Por Jesucristo Porque estás dentro De la casa de Dios Y estas lágrimas Te las va a decir Porque somos vasos Vasos nosotros Somos vasos limpios De Él Y Él se sirve En buenos vasos Verdad Vasos limpios Entonces Esas lágrimas Las te las va a entregar A cada uno de nosotros Y vas a decir Wow Yo ni pensaba Que estas lágrimas Iban a estar aquí Iban a ser tuyas Mis hermanos Pero cuando tú lloras Por cosas del diablo Ni las vas a ver Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Dice a continuación Del 27 Dice Puedan hallarle Aunque ciertamente No están lejos De cada uno de nosotros Dios no está lejos De nosotros hermanos Él está aquí El 28 dice Porque por Él vivimos Y nos movemos Cuántos se mueven por Dios Si no fuera por Dios No se mueve hermanos Ni siquiera Ni siquiera se mueve Una hoja de un árbol Verdad Por Él lo movemos Y somos como algunos Dice De vuestros propios poetas Para También ha dicho Porque el linaje Suyo somos Por eso a Dios Se agrada Con todos los testimonios Dios se agrada Con los cantos Dios se agrada Con los poetas Con las poesías Todo lo que sea Para el Señor Él se agrada Mis hermanos Él está escuchando Todo eso Verdad El 29 dice Siendo pues Linaje de Dios No sabemos pensar Que la divinidad Sea semejante Al oro Y la plata O piedra Escultura Del arte De la imaginación De la imaginación De hombres Creen los hermanos Todo esto Oro y plata Y todo hermanos Es hecho Por manos De hombres Pero tú hermanos Eres hechos Con las manos Poderosa Palabra de Dios Porque Dios Le plasió Tú estás aquí Quiere decir Que nosotros Somos mejor Que el oro Y la plata Y somos Dice piedras Preciosas Para Él Gloria a Dios El 30 dice Pero Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda A todos los hombres De todo lugar Que se arrepientan Que se arrepientan Ya vamos a terminar hermanos Dice que se arrepientan Por eso hermanos Yo fui a México Y muchas personas Se arrepintieron De la forma Manera de vivir Por eso Dios Ha dado a nosotros Ese poder De hacer Las cosas Decir sus Las verdades A la gente ¿Verdad? Predicar el evangelio A todos lados Porque las nuevas Todas las cosas Hermanos Cuando tú Les sirves Al Rey De Reyes Señores Señores Hablando a las personas Que se arrepientan De su forma Y mana Manera de vivir Para que les vaya bien En su caminar De aquí para allá Porque Dios dice De aquí para acá No se va a acordar Se va a acordar De aquí para acá Para adelante 31 dice Por cuanto ha establecido Un día En el cual juzgará Al mundo Con justicia ¿Cuánto lo creen? Que ese día va a llegar Que los va a juzgar A todos nosotros Con justicia Mis hermanos Porque Él dice Es juego consumidor Y también es un Dios De orden Un Dios poderoso ¿Verdad? Porque Él Los va a juzgar Algún día Por aquel varón Dice A quien Designó Cuando Fue A todos Con haberle Levantado De los muertos Porque mucha gente Hermanos No creían Que Él iba a resucitar Aquí va a decir Decían Otra vez Estás hablando De que Él va a resucitar El 32 dice Pero Él Tenía Él Tenía el poder Tenía toda esta fuerza Él se dejó matar Se dejó meter Se dejó enterrar Para que nosotros Abríamos los ojos Y no le tengamos miedo A la muerte Y no le tengamos miedo A donde vamos a ir Porque tu espíritu Tu alma Él la va a tener Pero como Él Le enseñó el camino Y para allá vamos El 32 dice Pero cuando oyeron Lo de la resurrección De los muertos Dice Cuando oyeron La resurrección De los muertos Muchas personas En ese tiempo Que ya decían No lo va a poder hacer Unos se burlaban Cuántos se burlan De nosotros Cuando hablamos Que Jesucristo Que Él va a venir De que Él murió En aquel tiempo Y resucitó Y se fue al cielo Y mucha gente Que ni cree en Dios Se burla de nosotros Pero se están burlando De un Cristo poderoso Que Él vive Y reina para siempre Que es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Al Dios vivo Al Dios poderoso Que ustedes por eso Están aquí Gloria a Dios Y dice Y otros decían Como hoy en tiempo Dicen también Verdad Que no creen En las cosas de Dios Muchos dicen Que no creen Que Jesucristo Va a venir No creen Dicen muchos Que Él va a volver A venir por su pueblo Pero así como se fue Él va a bajar Y va a venir Dice Se va a parar Todos saben Dice Va que se va a parar En las nubes Y todo aquel Que esté bien con Dios Va a escuchar Ese trompetazo Hermanos Pero el que no está Bien con Dios No lo va a escuchar Se va a quedar Así es hermanos Que sigamos adelante Como buenos soldados Dice Ya te oiremos Acerca de esto Otra vez Porque les hablaban Verdad Que Él iba a resucitar Desde los muertos Les hablaban Ya te oiremos En esto otra vez Como yo les digo Ahora Que Jesucristo Va a venir Por nosotros Ya voy a terminar Y así Pablo Dice Salió De en medio De ellos Porque Pablo Si creyó De que Él iba a resucitar A Él importó Él se salió Entre medio Todos los incrédulos Y se fue En espera De Jesucristo Así es hermanos De que Dios Es poderoso Es al Dios Que nosotros Ahora conocemos Por eso le puse El tema Luz Luz A lo no A lo no conocido Porque nosotros Hermanos Andamos en luz Ya nadie Te va a engañar Verdad que no Porque ya conoces Quien es tu padre Quien es un Dios A quien tú le sirves Gloria a Dios Para Él sea toda honra Y toda gloria Mis hermanos Gloria a Dios Al Dios poderoso Que tú le sirves Y yo le sirvo Pónganse de pie Mis queridos hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a orar Ahorita hermanos Por personas Que vengan Aclamando una sanidad Que hoy Dios Va a ser Esa sanidad Va a ser realidad Porque para Dios Todo es posible Gloria a Dios Este fue tu programa Levantando al Caído Si este programa Ha sido de bendición No dude En llamarnos Al 408 621 9597 Y nosotros Con gusto Le enviaremos Una copia gratis Del programa Para más información Envíanos un correo Electrónico A TAMSJ Arroba Live Punto com Yo los bendiga Lo Gracias.